Y seguimos con autores tandilenses, ya lo habíamos anunciado. Exactamente. Están con nosotros María Salceda y Hugo Mengazzini, autor del libro de los 100 años de perro. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? Primero feliz día, María. Hoy es el Día de las Marías. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Qué genial. Entonces feliz día para vos también. Para las Marías. Bueno, a ver, viene la presentación, viene la presentación, pero en la Feria del Libro. Hugo, contanos. Claro, porque el primer encuentro lo tuvimos el 6 de junio en la Biblioteca Juan Antonio Salceda, donde allí presentamos justamente en el día del aniversario, los 100 años, este libro que lleva el nombre, bueno, el Club Atlético y Biblioteca Ferrocarril Sud en el Centenario, Historia Social, Cultural y Deportiva de un Club de Barrio. Y bueno, mañana vamos a hacer la presentación en el marco de la Feria del Libro. Bueno, María, feliz con este libro que resume la historia de un club tan legendario que nos enteramos por qué, cuando vino la picada, nos enteramos por qué había nacido el club, ¿no? Bueno, eso es lo más interesante, me parece, y una de las cosas, me parece más para destacar, tanto del trabajo de Hugo como de la intención de la comisión directiva del club y también de la biblioteca, que tiene que ver con este sentido social que tiene el libro y con la posibilidad de que este libro, que es un libro, como vos decís, de historia, sea un libro de consulta, de consulta para todas las futuras generaciones, para los estudiantes y las estudiantes, las de turismo, las de historia, quienes quieran conocer la historia de un club tan... no solo rico por lo centenario, que es algo para destacar y hermoso, sino por el arraigo que el club tiene en un barrio como es el barrio de la estación, ¿no? Entonces, me parece que el enorme trabajo de Hugo, el enorme trabajo de todos quienes trabajaron en el libro, no solo de Hugo, ¿no? De las imágenes, las personas que se prestaron para abrir sus recuerdos, sus casas, sus álbumes fotográficos, sus memorias, las historias de familia... Ah, porque sin todo eso no se puede armar. Claro, ese trabajo increíble que hizo Hugo, que le llevó mucho tiempo, muchas horas de tocar timbres, de hablar con hombres y mujeres que son la historia viva del Club Ferro. Hoy tiene esta hermosura de material que tiene una calidad increíble, que se ha hecho un esfuerzo muy grande desde el club para poder conseguir que el libro tenga esta calidad y, por lo tanto, perdure en el tiempo también y que permita a tantos y tantas, cuando nosotros ya no estemos y cuando el club esté cumpliendo sus 200 años, recoger todo esto que está acá. ¿Por qué este es el primer libro que tiene algo de la historia del club? Sí, sí. Es el primer libro y debemos decir que el Club Ferro cuenta con la gran mayoría de la documentación, las actas del año 1926, las memorias y balances, cosa que no sucede con todos los clubes. Y estas son fuentes primarias, como así también los periódicos, los diarios de la época. Pero como decía María, este libro que quede para las futuras generaciones, un libro de consulta sobre todo la primera parte y la tercera, dado que la primera parte aborda la llegada del tren a Tandil y el impacto socioeconómico y cultural que generó el origen del barrio de la estación y la conformación de una comunidad ferroviaria. En tanto, la tercera parte trata el club como ámbito de sociabilidad y se hace una comparación con Vigitalia y la Sociedad de Fomento, Unión y Progreso en aquellos grandes bailes de los años 50 y cuáles eran esas peculiaridades de estos dos barrios y rivalidades que se manifestaban en los bailes. Ferro, una elite más bien ferroviaria, una composición muy fuerte de trabajadores, pese que ya en los años 50 y 60 son los sectores medios que empiezan a ocupar un espacio muy importante en las comisiones directivas y Unión y Progreso con otras características, digamos, con bailes mucho más abiertos y que competía sobre todo con el Club Santa Marina en aquel entonces. ¿Había en esas rivalidades que decías que se llegaban hasta extremos? Y bueno, hay anécdotas muy interesantes. Lo pregunto con mucha sutileza. Para que vos vayas hasta donde quieras. Bueno, a las mujeres del barrio de la estación no se les permitía ir más allá del arroyo blanco, de la vía y de la pronunciada loma. No les van a ponerse de novios, ¿verdad? No, no, no. Y también plantean... Está bien. Los hombres sí podían llegar, pero... A veces se planteaban algunas disputas, bueno, incluso se manifestaban en los campeonatos de fútbol, campeonatos, eran rivalidades que se planteaban de partidos de barrio cuando se cruzaba la loma. Y bueno, hay algunas anécdotas, no sé si vos las... Ah, y vos las he visto, pero contala vos, me parece. No, 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 hay alguna muy interesante. En los años 40 iba gente armada, digamos, a disputar los partidos. Y a disfrutar. A disfrutar, claro. Claro, claro, porque para amedrentar al equipo rival, bueno, hay una anécdota muy interesante de Aldo Dufau, donde señala que llevaban a un chico que le gustaban mucho los relojes y las armas, y como en el campito se ponían como arcos las ropas, y bueno, algún gol que generaba alguna discusión, eso podía llevar a algún conflicto mayor, por lo tanto, sacaba el arma y disparaba al aire. Mirá. Sí, sí, y eso también... Y ahí San se acabó. Y también se proyectaba en los bailes, porque como aquí se manifiesta en el capítulo 3, resultaba difícil la relación entre las parejas, sobre todo cuando venían del barrio de la estación, y a este muchacho los llevaban también al baile para que el muchacho del barrio de la estación o del centro pudiese bailar en una situación de tranquilidad y sacar a bailar a una chica de Vigitalia, porque a este chico ya lo era conocido, por la tenencia de armas. Claro, usaban de guardas. Bueno, eran otras épocas, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero está bueno, digo, que se cuenten estas historias, porque son cosas que sucedieron, que pasaron, y que bueno, todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero es parte de la historia. Y también se platean los bailes de Juventud Unida, digamos, como Ferro, a partir del año 49, ejerce un efecto catalizador cuando se establece ahí la sede social propia en la esquina de Colón y Arana, cuando hasta ese entonces lo fue el Club Juventud Unida, los grandes bailes. El Club Juventud Unida estaba en la esquina de la calle 4 de Abril y Provincias Unidas, después denominada Calle Arana, ¿no? Pero bueno, es un libro que tiene cinco partes. La primera, como dije, La llegada del tren, que para nosotros, con Hugo Nario, porque lo voy a citar, porque él un día me dijo en la puerta de la biblioteca Rivadavia, la llegada del tren a Tandil significó una refundación. Así que eso lo vamos instalando de a poco. ¿Por qué la refundación en 1883? Bueno, tiene una segunda parte donde, bueno, tratamos, por supuesto, la fundación, los pioneros y cómo en el transcurso de 50 años, ya en 1969, el Club Ferro es uno de los principales en Tandil, haciendo eje en tres puntos fundamentales. La biblioteca, el campo de deportes, que se adquirió el terreno en 1936, y la sede social propia, que fue inaugurada en el año 49. Para el año 69, el club tiene la segunda biblioteca en importancia, después de la biblioteca Rivadavia, y en otra parte, la cuarta, la tercera, el club como ámbito de sociabilidad, y la cuarta parte, los años 70 y 80, con los vaivenes que sufrieron económicamente, porque atravesó un periodo muy complicado en 1984, Ferro, hay que decirlo, muy similar a Santa Marina, con una rifa que, por supuesto, los dirigentes, en el transcurso de 10 años, salvaron la institución y cubrieron una importante deuda en 1994, esto fue. Y bueno, después, lo que son los años 90, los esfuerzos de la institución para mantenerse económicamente, y el periodo muy difícil que atravesó, que tiene que ver con un problema institucional, una intervención de la justicia, para luego normalizar el club, el club fue normalizado y para esto hubo que trabajar mucho, los chicos de la actualidad, la gestión de Seguir Lester, el libro comienza a gestarse en la gestión de Seguir Lester, donde la comisión directiva decide llevar adelante una historia, dijeron, con rigor y con un enfoque social y cultural. Y por supuesto se siguió... ¿Con rigor, imagino, para que no se quede ningún dato que por ahí no les gusta? No, no, con rigor significa, digamos, los recortes que hacemos, porque esto es un resumen de cada periodo, siempre va a haber gente afuera, porque es un resumen de cada época. Fíjense que en el año 60, acá tengo un cuadro, en el año 60 llega al pico de cantidad de socios, 4.289 socios. El Club Ferro fue el principal en el movimiento de socios. Incluso se muestra cómo la línea en este cuadro es descendente y coincide con el desmantelamiento ferroviario. Cuando se ponen en marcha las políticas de desmantelamiento ferroviario durante la presidencia de Frondici en 1961, el club desciende notablemente en cantidad de socios. María, ¿cuándo se va a presentar este libro? Bueno, lo vamos a presentar en la Feria del Libro, lo va a presentar Hugo, por supuesto, va a estar Nacho Cuesta, que es el presidente del Club Ferro, va a estar Olga Echeverría, historiadora, tandilense a la que queremos y agradecemos mucho su presencia, va a estar Leandro Camino también, que es tu vecino, perdón, que también estuvo en la presentación Leandro del libro cuando fue en la Biblioteca Popular Juan Antonio Salceda. Eso es mañana en el marco de la Feria del Libro, en la Sala Garijo, a las 21 horas. Así que todos, todas, todes invitados, porque la verdad, para el club y para la biblioteca es un orgullo enorme contar con un libro como este y les va a encantar. Verlo, tocarlo, olerlo, leerlo, es hermoso. María, Hugo, muchísimas gracias a los dos. Así que, bueno, buena propuesta. Mañana a las 21 en la Feria del Libro. Así es, gracias. Muchas gracias.